El sapo para las culturas americanas, para los mayas, era un ser que tenía estrecha relación con los dioses de la lluvia. Y como él tiene esa relación con la lluvia, yo tengo que acercarme al sapo para que él me acerque a los dioses y cuando yo le pida su apoyo, cante para que me llueva.